¡Combate! Alegre, divertida, con una voz espectacular. Yo solo tengo para ti. Cariño, y te di todo lo que soy. Mi amor, y yo te di mi corazón. Cariño, pues porque tomaste de mí. Todos sabemos las cualidades de Dayanara Peralta. Ella entró a combate con un objetivo, ser campeona. El camino ha sido duro, pero ella ha logrado y demostrado que no solo es una cara bonita. Dayanara se está quedando, la está alcanzando. Jelly Bustamante parece, pero no mantiene el reto, toma la ventaja. Qué velocidad la que le está metiendo Dayanara Peralta. También Jelly Bustamante que está tratando de alcanzarla en este momento. Vamos, 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 vamos. Y Dayanara logra sacar la tercera tuerca. Ella ha dado triunfos a sus naranjas en juegos grupales, en presentaciones de talentos. Y su belleza la llevó a ser primera finalista en el Miss Combate Ecuador 2016. Pero Dayanara tiene un problema, miedo. Temor a caerse en alguno de los juegos. Ella tiene una fobia que no puede superar y no la deja avanzar. Ella deberá pasar por ese temor y lograr hacerse un puesto en los... Bueno, esta prueba es una prueba difícil para Dayanara. Algún tiempo atrás hasta la llevó... ...al hospital, en en la caída. Pero ahora vuelve a enfrentarla junto a Andreina. Y aquí hay...